¡Felicidades al más adicto a la coca! ¡No creo que eché de ver que le doy soda barata! ¡Toma la rin! ¡Gracias, Junior! ¿Qué le pasó? ¡Tomó soda barata! ¡Rápido, rápido! ¡Subámonos a la camilla! ¡Y rápido! ¡Pónganle el suero! ¡Revivámoslo con choques eléctricos! ¡Doctor, más potencia que no reacciona! ¡No reacciona, doctor! ¡Ni modo! ¡Va a tocar un lavado por atrás! ¡Doctor, pero ya está! ¡Le queda floja! ¡Aquí está aquí otro más grueso! ¡Con razón estaba así! ¡Si es que tomó soda barata! ¡Tenga! ¡Para que se estabilice! ¿Y qué te pasó en la mano? ¡Nada, mi amor! ¡Solo me ríen el trabajo! ¡Pero por lo menos me trajiste el dinero! ¡Aquí está! ¡Pasate a ver, Recter! ¡Con bien! ¡Mamá, me lastimé! Mientras tu madre esté viva, siempre vas a tener a alguien que te cure y te proteja. ¿Y esta cartera de quién es? ¡Mi mujer, mi mujer! ¿Y estas tatañas? ¡Hasta ver con qué nota me está engañando! ¡Ajá! ¿Dónde está esa loca? ¡Hay que terminar rápido el oficio porque ya va a venir mi mujer! ¡Y yo quiero que mi princesa descanse! ¡Qué buen hombre tengo! ¡Hasta me contrató una muchacha para hacerme la limpieza! ¡Y yo pensando mal! ¡Vaya niños! ¡Voy a revisar sus experimentos! ¡Maestra! ¿Usted sabe cómo puedo sacar ese billete de ahí sin tocar el plato? ¡No! ¡Fácil maestra! Ponemos una servilleta sobre el plato, le echamos agua, le ponemos una candela encima, la encendemos y luego de eso le ponemos un vaso encima. Y esperamos que la candela se apague. ¡De esta manera! Y así ya podemos levantar el plato y sacar el billete maestra. ¡Interesante! Le voy a poner 10. ¡Sí! Ahora voy yo maestra, pero para mi experimento tenemos que salir al aire libre. Para mi experimento necesitamos una botella con agua y en el tapón tiene que tener un centro. A la botella le echamos aire y cuando ya está bien dura le quitamos el tapón. ¡Y sale volando! ¡Wow! ¡Tiene 10! ¡Tengo sed y ya no hay agua! ¡Más que aquí no hay agua potable! Voy a tomar agua del río. ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Ah! ¡Agüita de manantial! ¡Nunca había probado un agua como esta! ¿No que te gustó el agua de manantial, Polarín? ¡Y extraída desde la cuevita! ¡Qué enfermo, Junior! ¡Más que ya tenías agua para llevar! ¡No puede ser! ¡Esos pájaros me están arruinando a la milpa! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! Voy a encender este mortero, se los voy a tirar a la milpa y cuando explote se van a asustar y se van a ir todos esos pájaros. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Soy malo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con que ustedes son los que me están arruinando la milpa, verdad! Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? ¡Ay, no! Yo creo que mi mamá no se dio cuenta. ¡Hasta me voy a acomodar para ver a qué hora se anima a darme la moneda! Este sí que no tiene cara. Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me dé la moneda. ¡Ay! Mi mamá no se va y ya siento hambre. ¡Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda! Dos mil años más tarde. ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo. Eso te costaba decirme, más que perdimos una vida esperando. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Nació verdecito! ¿Dónde está el bebé? ¡Amor, chine al niño! Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Ey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo, da verde. ¡Híjole, la gran p***! ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! ¡Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete! ¡Y también me llegó mi traje para mis clases de karate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡A mí me llegó mi masajeador! ¡Uy! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ve! ¡Ey! ¡Ahora tenés que... ¡Pero esto no me va a ajustar! ¡Pero eso no implica que le vaya a... Bueno, hablando se entiende en las cosas. ¡Que le vaya bien, amigo! ¡Ey! ¡Ya va a estar la carne! ¡Como que le falta un poquito de sal! ¡Se va! ¡Qué bruto! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¿Estás segura que hagas algo por la vida? ¡Anda a lavar el baño! ¡Todo a mí! 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 ¡No voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! ¡Y es de sandía! ¡Como a mí me gusta! ¡Quizás no me lavé la boca! ¡Abuela, mira lo que cociné! ¡Abuela, conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? ¡Si esto no me ha costado dinero! ¿Y entonces qué viste? ¡Ah! ¡Les di un riñón a cambio! ¡Y por el ojo me dieron el cargador! ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! ¡Bien! Hubiéramos podido conseguir otro iPhone ¡What! ¡Vaya, Junior! ¡Ahora vamos a pintar la sala! ¡Te voy a echar un poquito de pintura acá! ¡Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba! ¡Sí, papá! ¡Ahorita! ¡Tené cuidado, Junior! ¡No te vayas a caer! ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, vení mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¿Y este desastre? Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? ¡Mejor sorpréndeme! ¡Que te sorprenda, querés! ¡Haberlo dicho antes! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Ay, no! ¡Esta tiene esa gran cara otra vez! Me imagino que ha de estar celosa e imaginándose un gran drama en la cabeza Gracias, muchacho ¡Feliz! ¡Feliz! Yo no sé para qué le ponen más atención a otra mujer ¡Mira a Minnie para las prestobarbas, ¿me das? Voy a ir a ver qué están haciendo estos locos ¡Muy amando! ¡Pobrecito! Es su único billete ¡Toma! ¡Ay, me costurás el mío también! Un día me desperté con ganas de querer jugar y vi a mi hermanita que estaba sentada en el sillón Entonces se me ocurrió irle a decir que jugáramos juntos a la Nintendo Pero ella se levantó de la nada y me dejó plantado Yo me puse un poco triste porque siento que quizás está enojada Luego de eso se me ocurrió decirle de que jugáramos pelota Pero me dijo que no Le dije que jugáramos a la Play y también me dijo que no Y por último le dije de que grabáramos videos juntos Pero ella me volvió a decir que no Eso me puso muy triste y siento que ya no quiere grabar conmigo Pero de la nada ella llegó y me dijo algo en el oído Y lo que me dijo fue Que si ustedes se suscriben en el botón blanco de allá abajo Ella va a volver a grabar videos juntos conmigo Amor que crees que va a ser niño o niña Mamá no dio dengue hay muchos zancudos en la casa Santo Dios como están despicados los niños Hay que regar humo en la casa Amor estás exagerando como vas a echar humo No nada de eso le voy a echar insecticida a esta máquina de humo Para sacar esa plaga de la casa Niños apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga Amor no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos Con este humo tiene que si o si salir esa plaga de aquí Con razón tiene ese gran grano en la panza Si toda esa plaga la tiene bien picada Mamá y el quien es Junior el es tu tío Mi tío ¿Y lo puedo ir a conocer? Está bien te voy a llevar a conocerlo Vaya Junior esta es la casa de tu tío Y ese humo mamá ya vas a saber el por qué Vení ¿Qué pasó hermanita? Aquí te traigo a mi hijo que te quiere conocer Hola enanito verde ¿Por qué me botas la vibra? Aquí estamos todos relax verdecito Bueno y por qué está hablando solo La policía ¿Y por qué corres si ahí no hay nada? Yo te dije Junior que él era loquito Pinchas policías no me van a atrapar ¡Ey! ¡Deténgase! ¡No puede ser la policía! Te van a querer llevar a la cárcel ¿Qué pasó mi comandante? Por Dios santo mire como anda y ve Licencia Aquí está Esto ni siquiera es una licencia No le da pena que no anda en sus cinco sentidos usted Ya tengo un sexto sentido Manejar con humo no es fácil ¿Sabe qué? Bájese me lo voy a tener que llevar ¿Aló? ¿Aló? Acabamos de capturar a su cuñado Y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza Hola, te extraño uno mucho ¿Por qué no me has mandado un whatsapp? Llámame, ¿qué le sope? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien, pues Aquí está el dinero oficial ¡Ey! ¡Sáquenlo! ¡Ey! ¡Vas para afuera! Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué oficial? ¿Ya estás libre? ¿Te puedes ir? Listo, vámonos ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida ¡Pasa! Karim, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente Pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? Yo no le tengo miedo ácido ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? ¿Van a querer dulces? No, gracias, amigo Vamos, Junior Vamos, 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 vamos Vamos, Junior Este dinero es para que se compre algo en la escuela Ahí se porta bien Que lo sople, que lo sople, que lo sople Papá, mamá, al fin me gradué Si supieran la falta que me hacen Siempre valoren a sus padres Ey, Larín, juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle, pues Ey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? ¿What the fuck? Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante, tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero, se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese, hay algo mucho mejor que esto Démosle Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo la agarré, yo la agarré! Ahora vamos con el siguiente ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Eh! ¡Yo gané! ¡Eso, eso! Vaya, pues preparados que aquí está la mejor sorpresa Démosle, démosle, démosle ¡Vamos! 3, 2, 1 ¿Quién fue? Ey, Larín, pongámosle un cuete a la caca de vaca Le ponemos fuego y salimos corriendo No, hombre, pero nos vamos a ensuciar la ropa Pues esa es la gracia ¡Correr! Niños, ¿no han visto la pala? ¡Qué épico estuvo! Ey, yo no me manché ¿Quién fue el gracioso de esto? ¡Mamá! ¡Volvés a correr, Larín! ¡Venga para acá, cabrones! ¿Por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah! ¡Huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay, señor, dame paciencia, por favor ¡Papá, gracias por el cuaderno! ¿Y eso qué es, mamá? ¡Ay, hijo, yo no sé qué es eso! ¡Ay, no! ¡Eso es un espanto! ¡Mamá, no te vayas a... ¡Vámonos, Larín! ¡Mamá, pero ¿y por qué hiciste eso? ¡Que nos vayamos, te digo! ¡Vámonos! ¡Pero ¿por qué hiciste eso? ¡Nos vayamos o vos querés ser el siguiente! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Pobre cosita fea! ¡Buenas! ¡Quiero una coca! ¡Aquí está, muchacha! ¡Uy, esta niña está linda! ¡Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto! ¡Aquí está su vuelto, mi amor! ¡Y le anoté mi número para que me llame! ¡Qué feo le agarró a ese hombre! ¡Buenas! ¡Me regala un poco! ¡Claro que sí, con gusto! ¡Señor! ¡Nunca le habían dicho que está bien lindo! ¡Mmm! ¡Aquí está, corazón! ¡Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso! ¡Qué bendición! ¡Uy, ya me está llamando esa princesa! ¡Yo sabía que iba a caer! ¡Hola, bomboncito! ¿Te animaste? ¡Hola, preciosa! ¿A qué hora nos vemos? ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos. Mi negocio está bajo el margen de la ley. Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es que yo me pongo a una cuadra de mi llantería. Y cuando veo que alguien asoma en su moto, le tiro los clavos en la calle. Y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo. Ahí aparece el verdadero negocio, Larín. ¡Ey, qué pasó, amigo! ¿Necesita llanta? Sí. ¡Llanta, llanta, llanta, llanta! ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva. Bueno, ni modo. Un cliente satisfecho. ¡Ah, en pocas palabras estás estafando a la gente! ¿Qué? ¡Me estás difamando! ¡Seguridad! Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? ¡Dos! ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? ¡Veite! Larín. ¡Ay, no! ¡Se desmayó! ¡Lo voy a llevar al doctor! Bueno, niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor, fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta. Yo me subí, me deslicé, me caí y me fracturé el cuello. Pero, ¿y ese manotazo que trae en la cara cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera. Por eso tengo esto rojo. Sí, doctor, es que este niño nunca me hace caso. Por eso le pasan esas cosas. Bueno, ni modo. Tiene que tomar pitomicina. ¡Ay, el niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuide un ratito y ya tiene 15 años! ¡Ay, ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto. No puede ser que se murió. Naranja dulce con guis tomate. Chilito verde con aguacate. ¡No, eso! ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! ¡Ay, Larin! Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín. Nada que ver con sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre. Si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real. Bueno, si decís que están fuertes en tus teléfonos, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice. ¿Qué decías? ¡Amor, pero el Nokia! No pedí su opinión. ¡What! ¡Ey, Larin! Vení a ver el charco. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¡A mi abuela se le cayó ese billete! ¡Se lo voy a ganar! ¡No puede ser! Ya llevo tres días sin hacer del baño. ¡Mucha carne comí! Me voy a tomar este laxante. ¡No, no puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! Llevo tres días que no puedo hacer del 2 en el baño. ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí. Bueno, que todo sea por destaparme. ¡Nada aún! Voy a ir al doctor. Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes. Ahora tómese este laxante. Este sí o sí lo va de p***ar. ¿Le ayudó el laxante? Nada doctor, me duele más. Con razón le apestaba la boca, así que tiene caca hasta en la garganta. Bueno, ni modo, le vamos a tener que hacer un enema. ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar, esto se lo vamos a... Por atrasito. Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso. Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño, ya vengo. ¡Doctor, ya siento ganas de ir al baño! ¡Rápido, vaya! ¡Larini, ese pajarito! ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! No sé de cuál pajarito me estás hablando. ¡Ay, ese pajarito que tenés ahí! ¿Ahí adónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! ¡Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando! ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi! ¡Hasta se está moviendo! ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito que es? ¡What the f***! ¡Ah, ese pajarito! Él se llama Kiwi, el dormilón. ¡Ah, suscríbete! ¿Y qué estás haciendo, abuela? ¡Ah, costurándose a su postre viejo! En mis tiempos usábamos estas máquinas para coser. ¡Oh! Ya voy a venir, Junior, y no vayas a estar travesiendo la máquina porque te conozco. ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy, qué pasaras si meto el dedo ahí! ¡Ay, abuela! ¡Abuela! ¡Junior, qué hiciste! ¡Ay, ya no lo muevas, que me duele! ¡No bien te dije que te estuvieras travesando! ¡Ay, mi dedito! ¡Suscríbete si crees que es torpe! ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea, la segunda vez se cagó en ella, la otra vez se le quemó, y la última vez se la secó y la traía toda fea. ¡Es más, ahorita voy a llamar a su mamá! ¡No, director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! Mucho mango come a este niño. ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá, solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo, no vas a comer! ¡Ya voy, mamá, tranquila, solo termino! ¡Anda, lávate las manos, que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá, que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá, ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver. ¡Ay, no, ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo. ¡Vaya, Junior! Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra. ¡Está bien! ¡No, si se levantó la vaca y cayó la caca! ¡Larín, ahí te vas a traer las piedras! ¡Sí! ¡No seas bruto, quítame esta piedra! ¿Sabes qué? ¡Me la voy a quitar yo! ¡Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento! ¡Aquí está! ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto. ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? ¡La cadena que me dio tu abuela se me perdió! ¡Yo te ayudo! Voy a buscar debajo de la cama. ¡La encontré! ¡Pero le voy a hacer una broma a mi mamá! ¡La voy a esconder y que la siga buscando! ¡Y mi plumón! ¿Y qué anda buscando, Larín? ¡Mi plumón se me perdió! ¡Aquí está tu plumón, Larín! ¡Se te había caído debajo de la mesa! ¡Mamá, perdóname! ¡Yo te escondí la cadena! ¡No te preocupes, hijo, pero no lo vuelvas a hacer! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ah, con que estamos celebrando cumpleaños! ¡Pues pasen! ¡Le voy a dar pastel! ¡Aquí está su porción! ¡Ey, qué pasó! ¡Pues no quieren pastel, pues! ¡Aquí está su pastel! ¡Chistosos! Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amo en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? ¡Ah! Es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! ¡No, no! ¡Con la chancla no! ¿Qué? ¿No era leche en polvo? ¡Con razón sabía viejito! ¡Ah! ¡Era una broma para YouTube! ¡No! Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Narín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo Aquí está, mamá Pero, ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! ¡Suscríbete si crees que mi mamá está enojada! ¡Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre! ¡Ay no! ¡Yo todavía le dije que se echar al repelente! ¡Rápido, Chol! ¡Tómese esta pastilla! ¡Rápido! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón para los zancudos! ¡Rápido, Chol! ¡Métase al pabellón! ¡Métase! ¡Que ahora te toca a vos, Larín! ¡Junior! ¡Después no vayas a estar llorando que tenés fiebre! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Estos dos locos como siempre! ¡Ahí vienen por mí! ¡Ay, esos niños otra vez! ¡Ahí vienen por mí! A ver, ¿qué quieres comprar? Pon bella, porque soy muy bella ¿Qué soy yo? Me comes toda la porra ¡Niño, llegó el pedido de Amazon! ¡Ay, me vino el oso que estaba esperando! ¡Es para poner el papel higiénico! Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito ¡Uy! ¿Y esa maúlla por qué le duele? Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? ¡Para ponérselos al gallo! Y también me vinieron unos aritos de putifly ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ey, Larín, ¿y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¡Me las comí! ¡Me las comiste! ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Ay! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No! ¡Ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el...! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes ¡Uy, mi morenita! ¡Cómo quisiera yo que probara mi mielita! Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! ¡Ay, papá! ¿Y eso? ¡Ah! Agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudás! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá El que está aquí abajo es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacquemos! ¡Bromiemos! ¡Bromiemos! ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de Larín, Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! ¡Junior! Nosotros queríamos nos sorprender Y él haciendo su barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? ¡Ya no puede limpiar el zapato 1! ¡Porque ya se van enojados! Pásale, viejardo Siéntase como en su casa Seguro que aquí voy a encontrar esposa Señor Washington ¿Qué dice mi tarjeta? Especialista en almas gemelas Maxito Siempre encuentra tu machcito Yo encontraré su mach perfecto ¿Qué le parece una rubia? Me gustan, sí Una con vestido largo y floreado Cata limpia toda la casa Cata pega un chanclazo Cata da un cinturronazo Tan amo, macho ¿Ella querrá a este viejo moribundo? Todo el mundo quiere un viejito moribundo con plata ¿Qué? Que aunque se te murieron, ella los rescata Espérame aquí A mamá carece millonaria Ahora no estoy para tus jueguitos Mi amiga tiene un chisme nuevo No te vayas que la oportunidad de mi vida Ay, cómo dura la chancla de mamá, ¿no? Señor Washington La presento a su alma jamela Está un poco diferente a la de recién, ¿eh? Seguro que este viejo tiene plata Cállate y sácate la gorra, pelotudo Ay, cariño, mira estas fotos tuyas de bebé Mamá, tú de desnudo ¿Para qué le saca una foto? Y publica No Ay, cariño, si saliste re guapo ¿Cómo voy a salir guapo si se me haga el culo, nomás? Bueno, pues las publico para que se queden guardadas ahí Por si algún día se me pierden, ya voy a saber dónde encontrarlas Solo entro al Facebook y aquí está Por favor, borrala ¿Y si se me llegan a borrar, qué hago? Terraboc, puedes guardarlas en Terraboc ¿Qué es eso? Baja una app Una app que te regala mil gigas para guardar lo que se te ocurra Y ahí entrarán todas las fotos Mil gigas, entran dos millones de fotos Ay, justo las que tengo, ¿cómo le hago? Solo tienen que entrar al app de Terraboc Elegir la foto que quieras guardar Le das agregar y luego a subir Y nada más Qué lindo Ahora nunca se perderán estas maravillas familiares Y lo más importante es que la aplicación tiene el certificado de seguridad ISO Lo que la hace súper segura y nunca se filtrará ninguna de esas fotos Yo después de comerme Tres hamburguesas Cuatro enchiladas Dos empanadas Y un helado Yo en mi primer emprendimiento Uy, qué rico ¿Cuánto cuestan? Ay, no, para ustedes gratis Pruebe, pruebe, compadre, pruebe Están bien ricas Está rica, ¿de qué son? Son de jalapeño con chocolate Uy, pero como que pica Chocolate blanco Sí, pica, pica, pica ¿Tiene agua? No, pero con agua no se sale el picante Se sale con leche Sí, tengo, tengo No, no, no Son 500 pesos No, pero Necesito Son 500 pesos Deme los 500 pesos Necesito leche Deme los 500 pesos Va, va Ay, aquí están Gracias Hasta luego, nos vemos ¿Cuántos vasos ves aquí? Uno Como la cantidad de amigos que tenés Píramo uné ¿Eh? Gracias ¿Cuántos cuatro más cuatro? Ocho El culo te abro ¿Qué? So, jamón y tomate Cuando me molestan a mí ¿Quién? Mi tía ¿Quién? Mi tía ¿Quién te preguntó? Oh, ya se enojo Mati Anda, te la rec... Siéntate en la mesa Que ya está la comida No Oye, ¿le puedes echar un ojo al carro En lo que le pongo al parquímetro? Sí, obvio, obvio Va, gracias Dije, güey, o sea Oye, no te había dicho Pero se te ve muy bien la barba Ay, te gusta Te quedas muy bien Ay, gracias Me la voy a dejar entonces ¿Mati? ¿Pero qué es esa barba? Pero no me dijiste que me quedaba bien Quédate quieto, ahí está tu ex ¿Pero qué haces? Ay, mira, 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 mira Y yo da el pim pam Por favor, atención Leemos bien las preguntas Porque estoy viendo confusiones que vienen de no leer ¿Vale? Leemos bien las preguntas A ver, si no leemos bien las preguntas La respuesta va a ser errónea ¿Eh? Leemos bien porque No quiero mirar a nadie ¿Vale? Pero A ver Antes de poner tonterías ¿Eh? Intentamos leer hasta el final ¿Vale? Que estoy viendo cada mierda ¿Eh? Pero cada mierda No quiero mirar a nadie Raúl Pero Pero bueno Hasta el final Raúl Lea hasta el final La última parte Joder A ver Es que tenéis compañeros ¿Eh? Que por no leer la pregunta Hasta el final Están poniendo cada bazofia Que es que es para mear Y no echar gota Hasta el final Raúl Coño Que no es eso La recuperación Es el lunes que viene ¿Vale? Teacher ¿Puedo ir al baño? ¡Ah! ¡Ah! ¿En inglés? Encontramos unas pisadas Afuera de mi cuarto Nos acabamos de mudar Son unas patitas de bebé Pues igual en una ventana Exacto Y ya le dije No puedo ir a cagar Tranquilo Oye Pues me fue al baño No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 Tenía huellas digitales No No ¡Oh, Luda! ¿Vos viste toda la gente que hay? Sí Pero da, me vas a decir que esta vieja de culo tenía tantos amigos Matías, es mi abuela, es su funeral Ay, mi amigo, no llores, no ¿De quién murió? De diabetes Ah, le metió los postrecitos Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Yo intentando ser buena persona Mira, acá encontré tu gata Estaba en mi casa Le vi en su collar ¡Oh, se escapó! ¡Muy muchas gracias! Sí, qué bueno Bueno, te quería preguntar ¿Qué recompensa hay? ¿Cómo? No, claro, la recompensa por recuperarla Ah, no, no, no hay No Yo vivo a la... Hola, mi amor, bienvenido a tu nueva casa ¡Ruja! ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero no viste que todo el mundo está hablando de la nueva Coca-Cola con sabor a Oreo? Ay, no sabe nada Acá la tengo La probé hoy Así no se hace, querida Ah... Sí soy Ay, ¿qué pasó? Esto es un milagro ¿Dónde estoy? Estás en un hospital Estuviste en coma durante cinco años ¿Qué hora es? Son las seis en punto De la mañana Uy, cinco minutos más Ya va ¡Ya va! Ay, para que me mandó un mensaje mi amiga ¿Ya se besaron o qué? Shakira, Shakira, ¿eres tú? Shakira, la pelota, pelotudo, ¿eh? Hola, sí Eh, te puedo pedir un frappuccino Eh, doble Y un... Y un gelato Y un gelato Sí No traje mi billetera Ay, amiga, no pasa nada No pasa nada Escucha, cancelame el gelato Vamos con el frappuccino ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Ay, mamá ¡Boludo! ¿Vos viste a toda la gente que hay? Sí Pero da, me vas a decir que esta vieja de culo tenía tantos amigos ¡Va! Matías, mi abuela es su funeral Ay, mi amigo, no lloren, no... ¿De quién murió? De diabetes Ah, le metió a los postrecitos Nena, acá te traje ¿Qué querés, mamá? ¿Qué haces? Ay, mamá, estoy en medio de una meditación Es reiki, mami, es reiki ¿Qué tenés en los pies? ¿Qué es ese hombre que está ahí? Estoy manifestando ¿Pero qué te importa? Sí, mucho reiki, mucho reiki Pero poco darle comida Gato, ¿eh? ¿Me podés dejar tranquila? Estoy meditando Pobre floppy Está cagando de hambre Vos no le dan de comer La tengo que encargarme yo Ella, ella va a hacer meditación Ahí en el cementerio va a hacer Mirando los chakras Ahí con el arcángel Benito ¿Sabes qué? No ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala Ay, mamá, basta, basta, basta Mati, ¿comemos algo? Yo te acompaño Pero no quiero comer nada Ay, qué rico Oye, no, pero es mío Dijiste que no querías Bueno, pero ahora quiero Hola, Mati Ay, día de compras Vamos a gastarnos todo Ay, me siento re culpable Gasté un montón No, vamos yendo por el auto ¿Qué se hace de noche? Ay, pero vamos a caminar El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría Ninguna operación estética Me parecen horribles Mati, ¿pero qué te hiciste? Ay, te gustan, son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! Ay, pero el vino no te cae mal No Ay, me cago, me cago, me cago Que me sale chorro ¿Qué es esto, boludo? Ay, mi DNI ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron, ¿te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda Ay, boluda Saliste horrible Pero es peor que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! Ay, Floppy Ay, perdón Floppy, perdón Me pasa el dedo La maldad se está por rano de mi otra vez No lo puedo evitar Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Ey, hermanito Juegas a la play con mi ¡Ay! ¿Qué te pasa? Dañé a un mosquito Ah, bueno Gracias ¡Ay, ¿ahora qué? Tengo una araña Me salvaste la vida Soy un héroe Maxito, ven y saluda a la tía Ah, y sigue con el mismo borrito ¿Cuándo vas a bañarte? Ay, Diosito ¿Cómo te gusta tentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Tengo un mosquito, tía ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? Ah, sí Sí, claro que lo sabía ¡Ah, maldito hijo de puta! ¡Tanía una araña! ¡Ay, alega la de mí, alega la, alega la! ¡Ay, cariño, le salvaste la vida a la tía! Soy un héroe Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted que se siente que le salvan la vida ¿Yo? ¿Por qué yo? ¡Tanía una araña! ¡Es increíble! ¡Este niño es un héroe! ¡Hola, mamucha! ¡Mira dónde estoy! ¡Ay! Estoy acá en Machu Picchu, estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón, ¿me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión, está nevando afuera Ay, amigo, este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traer ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño, está todo induntado, todo cagado ¿Sabés que dejaron el solito ahí, se induntó, se llenó todo de agua? ¡Horrible! Ay, tengo un papelito ¿Y estás seguro que no fuiste tú? ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las 8 Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación Mati, pero hay que pagar todo esto ahorita No, no, me dijeron que lo anotaban No sé, lo escribirán en la pared ¿Y pero yo dónde voy a poner mi ropa? Ay, ¿te entra? Ay, qué lindo que se ve la nieve Bueno, entramos, dale, me estoy quedando Ay, estoy re relajada ¿Qué haces? Ay, es que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto Ay, yo le dije que me devuelva los 7 pesos Mati, Mati ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada 7 pesos yo le pedí Mati, guarda silencio Venimos a escuchar el bosque Hay una película en el cine que se llama Silencio Tengo un hambre ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? Tanto Mati, o sea Callate Callate ya Maxito, voy a estar cortando una cebolla, ¿ok? Va a cortarla como te cortó ella a ti Nah, yo no seré tan cruel ¿Por qué me dejaste, Camila? Sí, yo te amo Siempre te regalaba flores Te acompañabas de tu casa en la noche A pesar de que a la vuelta me esperaban Cinco brazos para robarme ¿Está llorando? Es la cebolla que me hace la rimer Ah, sí, claro Es la cebolla A ver, deja que la corto yo ¿Por qué el gato tiene una familia? ¿Acaso nosotros no somos suficientes? Ah, no lo puedo creer Mis dos hijos llorando ¿Pero qué tuve yo? ¿Dos hijos o dos lloronas? A la cebolla Que no se lagrimea ¿Cómo va a ser la cebolla? A ver, dame eso ¿Por qué tuve hijos? Yo era tan feliz Tuve tantos sueños Que nunca pude cumplir Ay, ¿por qué están todos llorando? A la cebolla, maldita Ay, qué inútiles Dame, dame eso ¿Por qué? ¿Por qué le puse el cuerno a mi esposo Con el vecino? ¿Mi mamá no dijo que venían visitas? No No, no lo dijo ¿Por qué siento que esto ya lo vivimos? Muro, ¿verdad? Eso es Chicos, no me asusten porque tengo diarrea A tu culpa por cortarle la cabeza hace dos años atrás Mássugu ¿Y tu querés? ¿No estás siquiera? ¿Ves? Maxito, ¿qué hacemos? Hay que hacer el ritual de la infección Tomense las manos ¿Ves? ¿Vas a jugar hide and seek? Ah, y un aplauso para los novios Boco ¿Qué idiota? No huyen, cobarde Solo mi abuelita ¡Aaah, un parmé! ¿Qué está haciendo? Está acabando una tumba. ¡Se vea! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! No creo que salgamos de esta, Maxito. ¡Hemos salido de peores! ¡Guau, a caer también! Gracioso. Sí. Pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Oh, sí, baby. Cuatro a septiembre, la llama que llegaría. Me dicen que hay ataque, no llame a la poli... Aló, policía, mi hermano se está rogando. No, 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 ahí no, no es lo que crees. Se mete de la blanca. ¡Solo es creatina! Se mete coca-tina. ¡Creatina! ¡No, mamá! Jeje, la inocencia de los niños. ¡Mi hermano es un adicto! ¿Cómo que tu hermano es un adicto? Puma y vende coca. Ya le dije que esa hueá tiene mucha azúcar. ¿Qué te dije de tomar coca-cola? Es creatina. Oh, ¿y puedo tomar yo también? Obvio que sí, ven una cucharada y te pondrás bien Terminator. Con esto vas a ser suficiente. ¡Guau, cabrón, siento el efecto! Amanito tu mochila. Oh, gracias. Policía, las manos no se puede verla. Todos al suelo, al suelo. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Es creatina! ¡Solo creatina! La mochila, enséñame la mochila. Uno va en la coca-cola y Loto la toma. ¡Ajá! Con que solo es creatina, ¿eh? No, hijo, eres traficante. Y aún así me haces pagarte la comida, hijo de... ¡Bébáselos a los dedos! ¡Lo voy a matar! ¡Eso no es mío! Por fin casa sola. Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates. Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios. ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito. Hay que quitársela. Hijo, ven aquí. ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá y tú lo que te dio la abuela. Muy bien, hijo, el juego es así. Deben quitar todo el dinero del vaso, pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer. No puedo tocar el fósforo. Ni dejarlo caer. Tienen un minuto, si pierden el dinero es mío. Ay, no, no puedo perder. ¡Lo tengo! Puta, lo tenían planeado. Claro que no, aprende a perder. En la vida no siempre se gana, cariño. Pero hoy sí. ¡Abuela! Aquí tienes, cariño. Tres mil y la billetera de tu papi. ¡Te amo, abuela! Somos una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros. Oigan, a este, en nuestra familia no hay secretos, hijo. Sí, pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras. ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? No, claro que no. No puedo creerlo. Yo jamás compré algo sin consultarte. Eila, ¿dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! Eran los ahorros para la universidad de Max. ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? Está bien. Mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico que juegue videojuegos todo el día? ¡Claro que no! No deberían aprender a mí. Yo no tengo secretos. Bueno, tal vez uno o dos. ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo. ¡No, José! Solo fue una vez, te lo juro. ¿Eres tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series más queridas de mi perfil. Y es que vuelve... El día uno. Intentando comerme esto. Sin que me entrenarcadas. La última vez tuve que abandonar el reto porque no lo conseguí. Pero hoy me veo más fuerte. ¡No me veo más fuerte, mierda! 3, 2, 1... Bien. ¡Hostia! Vale. Lo voy aguantando. Creo que puedo aguantar sin agua. No ha sido para tanto. Cuando le suena el teléfono al profesor... Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio. Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, eh. ¿Eh? ¡Ah! ¡Si es el mío! ¿Dónde está? ¡Madre, tú! ¡Qué temazo! ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Por favor! Silencio, que voy a responder la llamada ¿Diga? Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra ¡No! ¡Gracias, Río de Janeiro! Yo hablo portugués hace dos años ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí Ah, no, no, por internet No le entiendo ni una verga esta mina Esta mina es de España, huevo ¡Ay, ay, no! ¡Hobos están pro! ¡Wow, qué rico! ¿Cómo se dice huevos? ¿Hobos? ¿Y queso? ¿Por qué no te deja de hinchar los ovos y comete? Vale, dale, dale Güey, no mames Le pedí un agua, me pedí una caipirinha ¡Me entendió mal! Igual me la tomo ¡Ay, mira qué hermoso! El selinho, las roquinias A ti, pero no porque le pongas iño Es hablar portugués, ¿eh? Me encerra un poquito el ojetinho ¡Ay, mira! Es cola de surf ¿Y dónde estará surf? Que le quiero ver la... Maxito, voy a jugar con tu prima que está sola Que me agarre la bola ¿Cómo? Casi es mi prima la lola Ah, no, es tu prima Flor, la modelo ¡Dame una prima modelo! Aquí viene entrando Flor La modelo con olor ¡La monol con olor! ¡Haz que todas mis primas son boludas! ¡Alor, me voy a irlo bien, idiota! ¡No te me tratas mal! ¡Odio jugar contigo! ¡Renuncio, me voy! ¡Maldito y no, tío, tú! ¡Haz la presentación, tú! Bueno Dama y caballero Contemplen a la modelo Flor La que tiene culo de castor ¡No! Y cara de leñador ¡No, sí, no! ¿Y cómo, pues? Dame eso Aquí viene rompiendo la pasarela Hablar Maxito enseñando su pito al piso Combinando un estilo mafiosito Patroncito y culo al piso ¿Cómo que culo al piso? ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? Dije que no ¿Y esto otro? No ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina, mejor ¿Y eso, hermanita? Que no estaba de mamá Y ahora está de Larín Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita Ya viene familia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! Sí, ahorita No, Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Este niño ya me ensució al asiento del carro ¡Ay, no! La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra tu talla Abre la piedra ¿Y esto qué, Junior? ¿Cuántas veces les he dicho Que no tienen que desperdiciar el agua, Junior? ¡Mamá, te lo puedo explicar! Ahoritita mismo Te lleva esta agua para la casa Y la rega en el pasto de la vaca ¡Está bien! ¡Tienes razón! Ustedes tienen que aprender a no desperdiciar el agua Y no me voy a mover de aquí hasta que riegue todo ese pasto Y por último quiero que me lave la pila de las vacas Y ustedes también no desperdicien el agua Hay que cuidarla Quiero una dona Yo quiero pizza Yo quiero unos tacos Yo quiero quejas Yo quiero la galleta ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje ¡Sí, señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí, señor! Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ay, allá va! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Último momento Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Junior El cual había incautado Un millón de dólares del banco ¡Junior! ¡No, no! ¡Para yo, hombre! ¡Me responda a todo lo que se me pregunte! Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero ¡Responda! Está bien, lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! 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 ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mamá! Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates ¡Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito ¡Hay que quitársela! ¡Hijo, ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo El juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto Si pierden el dinero es mío ¡Ay, no! ¡No, no puedo perder! ¡Lo tengo! ¡Puta, lo tenía un planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! ¡La vida no siempre se gana, cariño! ¡Pero hoy sí! ¡Aguela! Aquí tienes, cariño Tras mil y la billetera de tu papi ¡Ya, mamá, abuela! ¡Ay, por Dios! ¡El desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña! Maxito, pasa al frente y lee la página 46 ¡Claro! Usted descansa, yo haré su trabajo ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer Pero a mí nadie me paga por leerle a estos inútiles No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados No, maestra, mejor ni no se fiendan Ay, esto me trae viejos recuerdos ¿Acaso te volviste loco? No, yo no fui Oh, muñeca Siempre soñé con besarte ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¿Daste la vuelta, perra? Oh, eso es lo que quieres, ¿eh? ¡Oh, ajá! ¡Te voy a denunciar! ¡Maltán, controlada no! Oh, ¿te gusta que te ahorques, verdad? No, no, vísteme ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, sí! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! ¿Qué muñeco tan raro? Oh, princesa de Avalor Dejadme subir ¡Ahí va! Oye, pero ahí está la puerta ¿De qué tengo que bajar, flaco? ¡Oh, una compadre! ¡Carnal! Hostia, señorita Pero se le ha olvidado darme la mano Señorita, tu rascuacho A mí me dice princesa ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazón Me pego un tiro en los huevos ¿Qué conquiste? Che, Gordy ¿Me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale Dale que tengo un cachito ahí ¡Aaah! Che, vamos a la habitación Le damos matraca Y esta es la habitación real Hostia, pero qué linda, joder ¡Ay! ¿Una libélula, hostia? ¡Ay, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Su hermana está muy triste Porque se peleó con su novio, el Fer ¡Oh, el Fer! Mmm, por nada del mundo Menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari Ese tenía plata Te dije que no digas nada Con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari Fer Ari Fer ¡Ah, exagerada! ¡Mimítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie La de Lucifer Lucibol Z La Lucibol Z ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferos O las siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rondo! Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos otra película ¡Ay, mira! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que hacer... Afeitarte, afeitarte Porque tienes un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay, hoy es feriado! ¿Podríamos ir a la feria? Están todos los juegos en oferta ¡Familia! Arriba, campeón Que son las ocho Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias Jameormianate ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje Ahí, vel Soy la directora Va a cagarte ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca, va a escuchar Es que su hijo es el Mejor estudiante de este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó Lavamanos También lavó El piso y escribió Con la casa en las paredes Pongan papel higiénico en nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Che, pa' que me escuchan, pues Luego abrazó El maestro de inglés ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Malsito quedas Van deshidro, por Diosito Y hago este video Porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza Y no queremos que venga al colegio Por dos meses No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero date Escuchá lo que sigue O sea, hasta este video No puede escucharlo la madre O Maxito caga en la delincuencia No, todo menos eso, hijo Duerme Tengo que comprarme un hot dog El otro día Ustedes saben que a la palta Se le hizo aguacata No, yo salí a la cafetería Y vi al novio de mi hermana Con otra, con la vecina Yo dije no Y yo no sé qué le pasa A los influencers ahora Que se creen todos cantantes Me meto a internet Una canción nueva todos los días Amigo, pero yo saco álbum En tres días El 16 de mayo Iris Once canciones nuevas Otro influencer más Que se creen tantas Yo ya no Fanática de los realities Tres mil pesos Les salió la cuenta ¡Muera barca! Todo el día hablando, boludo Todo el día Te comiste un loro, boludo Dejate de joder Concha, hablaron Todo el tiempo hablando No, yo tuve que llamar a la compañía Ay, mira, una jirafa Un jirafa Mira las pelotas que tiene Me siento como un animal Me está mirando todo Ay, mira, una mantarraya Ay, ay, no No, no, no Ay, no ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje Espera Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo Iris Ay No es tan burro para escucharlo No se sabe No se sabe Hasta yo quiero saber Pero no sé Mañana me voy a París Ay, qué bueno Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones 16 de mayo Iris se llama Hola ¿Cómo estás? No te entiendo una mierda Ay, 15 pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la luz Le va a salir carísimo Ay, mirá Tres pesos Pero te dije que son dólares Pelotudo Tres dólares Tengo que hipotecar la casa ¿Dónde comemos, papi? Ahí Sale 99 centavos Qué olor a mí es Vení, me sacás fotos Porque con la real No nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mirá, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Oye, Mati Eres muy chingón Qué chingón, chingón Las pelotas Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo Qué pedo, no me tiro un pedo Mira, Mati Eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libro, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches Un libro de poesía No, no, lo estoy manchando ¿Qué me estoy manchando? Oye, Mati ¿Quieres una concha? Eh, para Invítame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? ¿El sepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias No, Mati Ese es un museo ¡Ese es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! Tiene la pelota al aire ¿Quién tiene más culo? Yo o él Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15 Moderno Yo Me parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajémosla acá, rajémosla Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Ay, amor, llegaste ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé viendo una peli con mi amiga ¿Te molestas si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda ¡Eso me salgo de aquí! Cuando te vea te daré una paliza, maldito Maxito, pita chiquito Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Sí, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuál que has que hacer, dime? ¡Eres un cornudo, hijo! ¡Igual que tu hermano! ¡Solo dos, unos boludos! Mamá, Sasha, se quedó con vos, ¿no? No, seguro se quedó con el otro ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby en el baño, dejé un surete extraño ¿Te puedes saber dónde está vos? ¿Ana al baño? Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes Hazlo para que vea que no miento Sí, estuvo conmigo, jugamos videojuegos toda la noche Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche porque él me ama a mí, no a ti, fea Sí, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Ok, entiendo, muchas gracias, director ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala y que las cosas se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo No, a mí no me lo metió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Velo tú mismo, está en el placar Hijo, te volviste loco Un niño desapareció y creemos que está aquí Yo les digo que no, pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey tú, las manos donde pueda verlas Hace hombres, secuestro al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Oigan, esperen, por favor, de verdad, fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya por ahí Ey tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla Con su debido respeto, padre Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana Se despertó el modo ultra sinceridad Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor Yo le hago las comiditas Tu cometa sabe a caca, sobrina ¿Tío Maxito? Ay, no le digas eso Llegué a esa familia y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo ¿Y ese hombre? ¿Quieres que diga que soy yo? Pero yo sé que es el carnicero Cuando le compras chorizo y lengua Pero llegas a la casa solo con arroz y fideos ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¿No puedes controlar la bocata de tu hijo? Tal vez podría si fuera su hija Si no lo eres Álvaro Llero Y corte, ¿por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada Y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomago Ay, cómo lo supo, tío, juega mi cena A todos los aire y es aire contaminado con tu estupidez Me das pena ajena, nena, no sirve ni para hacer la cena A mí me rapió feo, vamos hija, me voy de aquí Mócate, venga, que haré preñada vuelta Maxito sincero al ataque No entiendo cómo terminamos viendo una película a India Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? Es una cara de preocupación, idiota Estoy preocupada porque Maxito está viendo una película con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero claro que sí! ¿Qué están haciendo? Una película mala, película sorrete Esta película más mala que un sorrete ¡Lo sabía! ¡Amo ese juego! ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? ¡Juega conmigo, amor! Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? Ah, tontita, en esta casa no se pueden cerrar las puertas Ah, claro que se puede, para esas son las puertas, maldito flojo Yo, Catu, no hago eso Alguien está por cerrar una puerta en mi casa Las puertas son para abrirse Pues no se la mientras yo viva Y también son para cerrarse, no es tan difícil Ay, la puerta se queda abierta, ¿entendido? Babá, te están perdiendo cómo golpean al malo Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes Acá la paleta en cinco días, mami ¿Tú apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Eh, compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Dama Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero cómo van a polinizar, boludo Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Me pica el culo! Pero, ¿dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? Ay, es que eso es para vampiros old fashion Yo soy inversión actualizada ¿Pero qué me hiciste? Pero este se transformó en gorila, no en vampiro Ay, amigo, tengo hambre ¿Te puedo chupar la sangre? La sangre Ay, pero esto es sangre de vaca ¿Qué te pasa? No te entiendo Pero la puta que lo parió, ¿cómo que no me entendió? Le traete los chorizos Mirá, 99 centavos la pizza, ven y yo te invito ¿Me prestás dos dólares? Fico cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz a la calle Boludo, toallas gratis, llevémonosla ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrito? Ahora compro ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Pará Te lo hago yo por 50 dólares Ay, pa, tengo hambre Esperen, hace media hora que te estoy diciendo comete algo Pa, tenés que apretar el botón rojo ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotudo A ver que te saco una foto Otra vez no, papá, dale Ahí está, te saco una foto Papá, deja de joder No, no, pero mira para allá Basta, boludo Ya sacaste 4.999.100 fotos Se está colando y se quiere colar en el chote No puedo pasar A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos Ah, no, pero usted es un niño malcriado Maleducado Malformado Malnacido Malparido Cállate, vete a la dirección ahora ¿Por qué? ¡Que te vaya! ¡Oh, malditos envidiosos! De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora Yo soy la directora Aléjese, no se acerque a mi huevo ¿Por qué, por qué haría eso, Maxito? ¿Qué dices? ¡Ayuda! La directora me quiere comer los huevos Ay, niño, cállate Voy a ir presa, estúpido Oigan, ¿qué es este escándalo? Me abofeteó los huevos Y usted a mí nunca me quiso tocar ahí ¿Pero qué les pasa? Por Dios, ¿están todos locos o qué? Ok, dime, ¿dónde te pegó la directora? A los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó Luego los pisoteó Y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos Kinder son re caros Pero me los compró igual para mí ¿Eso fue lo que rompió? Sí Liberen a la directora o... Mamá, ¿usted que le sabe al inglés me ayuda con la tarea? ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché los gritos anoche? ¿Ares toda una bilingüe? ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Daddy! ¡Hit me! ¡Yeah, oh, yeah, baby! ¡¿Qué carajo?! ¡Hit me, stranger! Y así gritaba Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? ¡No! ¿Cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, Daddy! ¡Oh, my God! ¡Yo, baby! ¡Yeah! ¡Supo me los patricen! ¡Basta, Maxito, por Dios! ¡Basta! ¡Sos mala vos! ¡No me querías enseñar el inglés! ¡Que no era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! ¿Quién no supo que gritaba? ¡I'm your mommy! ¡I'm your mommy! Y yo le grité ¡You are my mommy! Y mi papá gritó ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de... ¡Te llevo la porca! ¡Te llevo la empiezo! ¡Oh, la dio en inglés! ¿Y desde cuántos libritos tiene novia? ¿Novia? ¡Cariño, libritos tiene esquizofrenia! ¿Cómo así? ¡Tú sígale el juego, amor! ¿Cuál juego? ¡Ey, aquí están! ¡Nos estábamos esperando! ¿Quiénes? ¡Yo y mi novia, que está ahí sentada! ¿Dónde? ¡Papá, sígale el juego! ¿Cuál juego? ¡Ey, es que iban a venir a cenar! ¡No me discutas más! ¡Yo soy el que paga la comida! ¡Y eso me convierte en el macho de esta cosa que hay! ¡Perdón, amor! ¡Yo no quería evitarte! ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? ¡Quiero irme! ¡Ahí paga toda la comida que tú quieras! ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? ¿Qué hagan otra, Maxito? ¿Ojalá? Para nosotros, 45 hamburguesas, triple con triple queso cheddar, bacon y barbacoa, con 3 cocas, 3 litros y de potre, 58 kilos de helado. Muy bien, ¿y tú, amor, quién quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? ¡No! ¡Deja ese plato ahí! ¡No me tienes con los platos de nuevo! ¡No! ¡Vámonos a los pies! Hola, mamá. Hola, cariño, ¿qué quieres? Que nada, que hoy me voy de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir. Hoy no voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido. Pero mamá, que solo me voy de fiesta. Que solo me voy de fiesta y yo que sé si estás bien o te ha pasado algo con la de gentuza que hay hoy en día. ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque. Que no, mamá, que no. Ay, tío, es un loco centro adicto de mierda. Joaquín, mire tú algo. Mientras mañana llegue vivo y con una barra de pan, a mí me vale. ¡Ah! Es que entre todos vais a acabar conmigo. ¡Yo que te he dado la vida! Venga, mira. Este, este es el único que me entiende. No, Valentín, no. Si contigo no va la cosa. Pues de la primera fila, hablando en clase. ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Doraemon, sí, sí, lo vi. Estuvo súper divertido. ¡Shh! No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Eh, Javier y Santiago. ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase. ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina. ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita, ¿qué haces, tú? ¡Pum! ¡Es que este Agnotistox! ¡Espera, espera! ¡Que te animo un poco! ¡Paurita! ¡Paurita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo. Todo eso te compraste. Falta una más todavía. Toma, agarrate. Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo. Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué el zapato, es más cómodo. ¡Ay, pero pica! Es que son picantes. ¡Ay, boludo! ¡Pero a ustedes le ponen picante a todos! Yo no fuera me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de él. ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño. ¡Ew! ¡Ew! Voy al baño, ya vuelvo. ¡Boludo! ¿Pero qué haces acá afuera? ¡Vamos a ver la película! Pero ya terminó la película hace media hora. ¿Cómo que terminó? ¡Ya están llegando! ¡Ay, yo odio esa vieja! ¡Te creemos el superior! ¡Rin, rin! ¡Mónica, ¿cómo estás? ¡Beso en un cachete! ¡Beso en el otro cachete! ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo. ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado. Igual que tu cara. ¿Cómo dices? Que la pelu está cara. Ah, cierto. Siempre olvido que ustedes son pobres. Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento. Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar. ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar. ¡Yo soy vegana! ¡Garrame la banana! ¿Qué es, vieja concha seca? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida de odio! Si crees mejor que nosotros, pero la verdad es que eres una vieja apestosa mantenida por tu esposo y poca cosa con un hijo mocoso, vieja con... ...mugrosa y culo defectuosa. ¡Ay, se paró la música! No, te juro que la verdad que después de haber visto la Sociedad de la Nieve quedé 100% en shock. La verdad... ¡Ay, mirá, boludo! Esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer. Me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rayé la mesa. ¡Gracias, pelotudo! ¡Mira cómo maneja ese pelo! Ah, no, te juro que me encanta este lugar, la verdad, para vivir acá por nosotros. ¡Cruza, cruza, 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 cruza! Puente la mujer, mide 170 metros y simboliza una pareja de tango. ¡Che, me estoy cagando! ¡Vámoslo, ahí! ¡Ay, mirá, una jirafa! ¡Mmm! ¡Está tan rica la jirafa! ¡Eja! ¡Mirá qué lindo, va una foto! ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Y otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo, para que me quedé sin espacio! ¡Ay, para que borro estas fotos del or... ¡Ay, mirá, boludo, tu familia! ¿Y acá qué poronga hay? ¿Mirás lo que digas? ¡Aún eres un niño, Maxito! ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el lano, mira? Maxito, estoy entrevistando a la niñera. Hola, ¿cómo le va? ¡Ay, qué asco, Pepe! Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga, ¿sí? ¡Adiós! ¿Seguro le asustó lo poquito que le pagas? ¿Le pago 100 dólares la hora? Pues no, me lo amé y yo me sé cuidar mejor que nadie. ¡A tu maltrato a los Maxitos! ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha. ¡Amo a los niños! ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro, venga, es por aquí. El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas. Sí, como a todos los niños. ¡Ayúdame, por favor! ¡Data, señora! ¡No a mi madre! ¡Me tiene secuestrado! ¡Me quiere sacar el órgano! ¡No, no le creas! ¡Cállate, estúpida! ¡Qué niño! ¡Ya me sacó un pulmón y le gusta comer de hígado! ¡Cállate, estúpida! ¡Le juro que no soy una secuestradora! ¡Soy la madre de verdad! ¡Hasta chanclaja el cuchillo que usa para rebanar a sus víctimas! ¡Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces! ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? No entiendo. Pero... No entiendo. ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York y me compré esta cartera a Steve Madden, 300 dólares. 300 dólares. Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos. Mati, ven, te vamos en taxi. Ah, pero acá son... Son rosas. Ah, porque allá son yellow. Son yellow, todos yellow. ¡Qué lindo edificio, ¿no? Sí, pero el país straight es más grande. Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés. Porque yo tengo un inglés británico. Pero eso no es inglés. ¿Qué hablas? En inglés. ¿Qué tocas, pelotudo? Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano. Ya voy. ¿Se alcanza? Ay, me tobé el torcillo. Ay, 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 mi tobillo. Ay, ya me estás bien. Ay, amor, hola. Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental. ¿Seguro? Eso se ve feo. Ay, está bien que es re feo. Perdón, mi hermano. Mentira, amor, él es adoptado. Va, cómate el lobo. No me dolió nada. Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? Se coló el huevonete. No te habla de ti, idiota, es mi novia. Ay, sí, sí, sí. Mamá lo dejó a mi cuidado, amor. No te molesta, ¿no? No, claro que no. Pasa, Maxito. Gracias, Sofí. Estaré en la cocina. Me llamo Carla. ¿Y quién es Sofí? Ay, Dios, no. De verdad tienes que estar aquí, ¿sí? Para que no hagan cochinada. Al menos podemos cambiar de lugar. Bueno, cambiamos. Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda. Ay, ok. De cucharita. Alexa, apaga la luz. Ay, algo me tocó el culo. ¡Fue un osito! Me cortaron el internet y me vi obligado a salir de mi cueva, pero cuando estaba por salir, escuché un montón de gente hablando. ¿Se puede saber por qué no apagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis para que me perdones y me quedé sin un peso, Mónica. Ajá, ¿y tú crees que yo con estas chichis enormes saldré con un pobre como tú? ¡Corosillo, las pagué! ¿Quién pindó a chora en esta persona? ¿Y por qué estaban discutiendo en mi casa? Yo tuve que llamar a la policía. ¡Familia, no hay internet! Tuve que dejar la manualidad que estaba haciendo en el baño a la mitad. ¡Ay, mijo, ¿qué haces viendo harto ataque en el baño? Más bien será el paja ataque. Oli, de poli. Le expliqué a la policía que habían un montón de traño en mi casa y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar. Oigan, ya viene la policía, váyanse de mi casa extraños. ¿Cómo que extraños? Si somos tu familia. Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado que ya ni se acuerda de su familia al mes. ¿Qué no familia? ¿Qué no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia. Policía, tenemos que revisar el lugar. Sí, yo le llamé, llévanse a todas tus pobres que no me pagaron mi internet. ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada. ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¡Llamaré de nuevo, tal vez ya apareció! ¡No, basta, dame eso! Deberías aprender de Sasha. Ella está esperándolo muy tranquila. Jeje, va a correr sangre. ¡Qué extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño. ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos. Y le diría que lo amo con toda mi vida. Y que para una madre no existe el mundo. Porque el mundo es su hijo pequeño. Y ahora, mientras tanto, el pantalón está acá de asborda. Mientras tanto, Maxito la tiene gorda. ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡¿Dónde estabas?! ¡De vacaciones! ¡¿Dónde estabas?! ¡De vacaciones! ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! ¡Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo! Bueno, cuando se despierte, ¡estoy despierto! ¡Estamos! Ay, Mati, tengo un buen de frío. Préstame la chamarra que te compraste. ¿Esta? Sí. Te acompaño a comprar. Ya la compraste, préstame la tuya. Ah, pero te acompaño. Es barata, tiene descuento. Bueno, ahí tenés. Come. ¿Solo eso? ¡Se te lleve un montón! Mati, ¿pero tienes todo eso? ¡Ay! Oye, le estoy sacando foto. Mira, aparece Mr. Bean. ¿Me das un poco de tu... No, cómprate una. Cómprate, déjate... Como saben o no saben, pero le compramos dos vestidos iguales a nuestras hijas. Porque nunca lo habíamos hecho. Y esta fue la reacción de ellas al verlos. ¡Ya, ábralo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow, un vestido! ¡Un vestido, wow! ¿Y eso? Abre, 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 abre. ¡Zapatos! ¡De princesa! Estos son tuyos, Mochi. ¿Te gustan? ¿Es que ponen eso? ¿Te gustan? ¡Wow! ¿No se han dado cuenta de algo ustedes? ¡Que los vestidos son iguales! ¡Wow! Sí, yo quería tener un vestido así igual como Isa. Ya después fueron a ponérselos y así quedaron. ¡Oh, no! ¡Qué cositas tan bellas! ¡Qué cositas tan bellas! ¡Qué cositas tan bellas! Yo sabía que si iban a ver divinas, las amo tanto. Tengo estos, amiga. El arcado, el Monopoly y el Catán. ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás. Bueno, ¿de qué color quieres que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco. Rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no. El rojo lo voy a hacer yo. No, Marta. El color, el rojo, lo saben todos. No. No. El azul, amarillo y blanco. Ya te lo dije. Ahí, azul. Amiga, yo soy rojo. ¡Que no! ¡Yo soy rojo! Amiga, yo soy rojo, basta. Lo que dije es que yo soy rojo. El que responda a esta pregunta correctamente se gana una hora libre. ¡Silencio, silencio! ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? 206. ¿Cómo? 206. Muy bien, divinos. ¿Tienes hora libre? ¡Sí! ¡Ah, me recagó! La boca, Maxito. ¡Ah, sí, sí, lo escucho! ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? Jesús. No. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. ¡Excelente, libritos! Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado. Gracias, profe. Yo lo dije primero. ¿En qué país está la Torre Eiffel? En la Torre de su culo. En la Torre de su culo. ¡Correcto! ¿Qué carajo me dijiste, libritos? No, no fui yo, Juan. Te crees muy vivo, ¿eh? Ahora perdiste todos los premios y se los voy a dar al que responda esto. ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? Cuatro. Cuatro. Muy bien, ganaste todos los premios de vuelta. ¡Ah, váyanse a cagar! ¿Cómo, qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Que se vayan todas las mierdas! Cuando compras un teléfono de segunda mano, este debe de ser el vendedor. ¡Qué tío más raro! Hola, hola. ¿Eh? ¿Raúl? ¿Eh? Hola, Raúl, ¿qué tal? Raúl, no. ¡Rulas! ¿Vale? ¡Rulas! Sí, sí. Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas. Este debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, el mismo. Agustín. ¡Chiquitín! Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvilaco, ¿vale? Venga. Pero... Como veis, está perfecto. Hombre, aquí está... Está estallado, no es como la foto. Está estallado. Mira, escúchame, como un pincel así te va a estallar y otra cosa, ¿vale, Fermín? Me llamo Agustín. Agustín, calladín. Eh, oye, ¿y tienes el pin o...? ¿El pin? Claro, claro que lo tengo. ¿Cómo es? Que lo quiero usar. Hombre, te he dicho que lo tengo, ¿no? ¿Qué te lo voy a decir? Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? ¿Eh? No, venga, dame la pasta. No, oye, oye. Oye, que al final no me interesa, ¿eh? Toma. Si no te interesa, dame el móvil. ¿Te lo acabo de dar? No, no, el tuyo. El de verdad. ¿Pero cómo que el mío? ¿Qué me lo ves? Me estás robando. Pero bueno, pero entonces esto es un robo. Pues claro, Fermín, que no te enteras. ¡Ay, chavalote! No, no, pero... ¡Policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío. ¿Me escuchas? No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso también me lo llevo. ¡Adiós, Parguena! ¡Dale, Fermín, chu! ¡Dale, Fermín, chu! ¡Ve a jugar con tu primita, que está muy sola! ¡Chichichente, son las que se compren un perro! Maxito, no seas malo. ¡Ve que está jugando a la comidita! Cuéntame qué cocinaste. Es una crumbeltutti multifrutiluki. Parece que le encantó. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mami. Para tu mami es una tonta, cocina como el culo. Maxito, no seas malo con tu prima. Este plato no es nada estético. No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada. Tal vez sea porque no había nada. ¡Shh! Calla, ahí está la boca. Bueno. ¿Qué más preparaste? Esto es una fina hamburguesa gourmet de primera calidad con feta de mortal y chococrispí. ¡Un culo arrugado sabe mejor que esta hamburguesa! ¿Cómo sabe eso? No preguntes si no te gustan las respuestas. Pásame el pan. ¿Qué? ¿Y eso? ¡Ah! ¡Esta es mi banda! ¡Marciano Music Park! Tu banda, si vos ni de música, ¿sabes? ¡Vamos muchachos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¿Te gustó? ¿Y eso que solo fue una probadita? ¡Vamos!